Vamos a hablar de Salme. Francisco, ¿estás por ahí? Estoy abajo. Vale. Dime, dime. Espera, espera. Sí, hombre, claro. Quiero explicar a todos los alazanes por qué Pipi está donde está. Porque como acabáis de ver, Pipi siempre lo da todo. Incluso cuando está echando una mano a un amigo, como es el caso. Y Pipi, estás donde estás porque eres como eres. Y eres mucho más grande todavía como persona que como profesional del periodismo deportivo. Sabes que te admiro muchísimo. Le mando un beso a Andreina, que sé que está preparándote la cena porque se oye la vajilla de fondo. Y me encantaría saludarla, además. Me encantaría saludarla porque sé que está a cuatro metros tuyos o menos. Pero, Pipi, te propongo un juego porque, bueno, lo estás petando, lo estás petando. Hay un foro que tú no estás viendo ahora mismo. Hay un chat en directo en el que han aparecido ya como unos 700, 800 mensajes. Este es el canal número uno de YouTube en cuanto a televisión y en cuanto a noticias de televisión, comentario de televisión. Bueno, te propongo, Pipi, para no entretenerte mucho, una ronda rápida a modo de anatomía de algún instante. ¿Qué te parece? Vale. Venga, pues empezamos. Vale. Dime, dime, ¿qué pensaste el instante ese en el que te dijeron que tenías que poner imagen, baile, al primer vídeo de la sintonía de Sálvame junto con Belén Esteban y Kiko Hernández? Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo era tan inconsciente en la época que nos llevaron para grabar eso de los náufragos. Efectivamente, nos pusieron una peluca a Kiko Hernández, Belén Esteban ahí, su bañador, y otra peluca para mí. Y nos dijeron, venga, vamos a grabar esto. Lo grabamos, creo que fueron tres o cuatro veces, y dice, esta es la que vale. Y en ese momento, yo la verdad que lo que veía era que tenía un sueldo y no veía más. Es decir, yo lo único que veía era un sueldo, nada más. Pipi, seguimos. ¿Ese momento en el que te dicen que tienes que dejar de ser asesor del amor en Mujeres, Hombres y viceversa? Pues, me parece una injusticia enorme. Creo que, sobre todo, yo pensaba más en Miriam que en mí. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. Pensaba que yo soy un superviviente de la vida, pero sabía que Miriam se iba a quedar muy coja y muy manca. Entonces, por una falacia de un miserable que le dimos la vida, como es Rafa Mora, más conocido como Rata Mora, al que le dimos, pues, cuando le echaban, hablábamos con la directora para que lo recuperaran. Cuando entró a Tamara Gorro como tronista, yo le dije, Tamara, a Rafa Mora. Miriam era amiga de Rafa Mora. Le defendió en un presunto malos tratos en Enemigos Íntimos, donde realmente lo tenía muy crudo. Dio la cara por ella. Fue un tío al que nosotros le hemos dado la vida televisivamente y el pago fue un puñal así de grande, hizo de viriato y nos lo clavó. Cuando él estaba vetado en Telecinco, vetado por las barbaridades que había dicho, y le abrieron la fuerza a un personaje tan miserable como él, como es Ángelo Roca, que es el director de Enemigos ahora de Bulldog, que ahora está en Supervivientes, que, bueno, aunque están presumiendo de un 21%, pero que hay una cosa que está clara, que el año pasado fue un 30%, es decir, se quedan con un 21%, pero el año pasado fue un 30%, y mi primera edición fue un 32% el estreno, con Miriam fue un 33%, es decir, que ellos presumen de un 21%, pero lo que no se dan cuenta es que han bajado y que van a seguir bajando, todo porque evidentemente con gente tan miserable, tan incompetente como Ángelo Roca, eso no puede triunfar en la vida. Y es más, que Rata Mora a nosotros nos haya traicionado de una forma vil y sin tenerlo en el pulso, dice mucho de lo que es un personaje sucio, un personaje que carece absolutamente de valores, que ahora va de guiado de Dios en la tierra cuando es un verdadero elemento que seduce solamente a los torpes, que engaña a los torpes, que dice que va a estudiar no sé qué, en fin, que es una mierda como persona, y que realmente a mí lo que me duele de aquel despido fue por Miriam. Ahí están las consecuencias de una mujer con depresión, una mujer con cambio de metabolismo, una mujer triste, una mujer que ha dejado completamente de ser una persona brillante, que lo es, pero cómo brillaba en la televisión, cómo era admirada en la televisión, cómo era respetada en la televisión y cómo era deseada en la televisión. Todo eso porque su amigo, su amigo del alma, al que ella salvó, vino con el puñal, a mí esta salida fue traumática. Un beso para Miriam, Pipi, un beso para Miriam, muy grande, para Miriam Sánchez, que no solo es una gran mujer, sino que es la madre de tu hija, bella, preciosa, a la que tú adoras y a la que cuidas, a la que proteges, como yo solo sé. Adorable, adorable, de verdad. Y seguimos, Pipi, con la anatomía de un instante. Ese instante en el que pisas por primera vez lo que tú llamas el Buckingham Palace. ¿Qué piensas? Cuando entro en Buckingham Palace me quedé acojonado, hijo, pero esto... El casoplón de las campos, para los que no lo sepan. Unos salones enormes, unas habitaciones maravillosas, un comedor de ensueño, todo era un servicio de la casa de la casa, un ascensor que sube y que baja dentro de la casa. Es decir, yo me quedé acojonado. Y más, le dije... Pero tuviste miedo, Pipi. Dime si tuviste miedo. No, lo que me di cuenta, dije yo, ojo, eh, que tanta... Cuando se forma algo de una forma tan ostentosa... Es decir, cuando vamos a una vida de sencillos, naturales, humildes, tal, no sé qué... Y yo, algo tan ostentoso, algo tan ostentoso, no puede traer buenas consecuencias. O sea, evidentemente, ella se ganó con el sudor de su frente, con sus madrugones, con sus horas de trabajo, todo eso. Que, evidentemente, tenía la ilusión por hacer esa casa, pero hay que medir. Al final, la casa le ha traído más problemas que satisfacción. Seguimos, Pipi. Ese momento en el que te presentan a tu cuñada, a la potota. Pues cuando me presentan a Carmen, la verdad que conmigo fue muy simpática, nos reímos mucho, había mucha empatía. Cuando me enfadaba con Terelu, la llamaba y me decía, ten paciencia, hijo, ten paciencia, que ya sabes cómo es Terelu, pero luego tal. Es decir, era mi paño de lágrimas. Era mi paño de lágrimas y luego se convirtió, pues, en otra traidora. Otro momento ahora, este menos divertido, Pipi. Cuando tuviste el enfrentamiento con Jimmy Jiménez Arnau. Eso íbamos ahora porque fue tu salida de sala en ese momento, además. Sí, yo nunca entendí la pelea con Jimmy. Nunca la entendí porque habíamos comido una hora antes que hemos estado comiendo juntos. Llegamos al programa y yo había recibido, existía el Sálvame Golfo, no sé si lo recordáis vosotros. Sí, sí. Y en ese Sálvame Golfo, perdón, en ese Sálvame Golfo yo estaba de colaborador con Kiko Hernández. Recibo un mensaje porque se especulaba por Telecinco, había diciendo, intentando meter basura y tal, de que Lekio y Miriam habían salido de un camerino. Entonces eso se utilizó en Sálvame para que yo me pusiera nervioso, para alterarme y todo. Entonces hay un momento en que yo recibo un mensaje de, perdonad, yo no le llamo a Alejandro, le llamo a Alejandro, Alejandro Lekio, donde dice, mira, yo me fumo, no dijo me fumo, yo me follo a Miriam, a Belén Rodríguez, a la que me sale de los cojones. Entonces, si tiene lo que tienes que tener, dilo en el programa. Entonces yo lo recibí en el Sálvame Golfo y se lo enseñó a Kiko Hernández. Digo, mira, esto fue un viernes, un viernes. Y yo, mira el mensaje que me acaba de escribir Alejandro Lekio. Y dice, joder, tío, eso es hasta denunciable, me dice Kiko Hernández. Esto es el viernes. El lunes retoman en el Sálvame el programa. Digo, oye, por cierto, vuelven a meter que Miriam y Lekio salen de un camerino y tal. Y entonces yo digo, yo estoy muy tranquilo, yo he hablado con Miriam, a mí Miriam esto me lo niega y tal, no sé qué. Y entonces dice, por cierto, he recibido este mensaje el viernes que dice lo siguiente. Mira, mira, pipipiojo, yo me follo a Miriam y a Belén Rodríguez y a la que me sale de los cojones. Y si eres valiente. Y yo le digo, mira, Tarzán, ya ha visto que lo acabo de decir. Entonces, salta allí mi Jimena Zarnado. Esas gilipolleces no las dice Dado. Esas gilipolleces te las inventas tú. Y entonces le digo, Kiko, díselo que estabas delante de mí cuando recibí el mensaje. Un tío mentiroso dice que no, que me lo estoy inventando, que yo no le enseñé nada el viernes, que era mentira. Que eso me lo he hecho yo a través de un programa informático que se manda. Y no sé. ¿Se dejó de escuchar? No se te oye bien, pipi. Ahora sí, ahora sí. Espera un momento, que voy a decirle a Andreina que no. Pipi, dile a Andreina que nos salude. Hablando de esto, lo vamos a contar ahora con este pipi, pero bueno, ya que estábamos tocando este tema, decir... Espera, ¿dónde sería? Ah, no, espera, tengo que ponerlo así. Juanjo, ahora que no nos oye pipi, voy a intentar meterlo en un lío. Ya está, ya está, mira. Mira, sí, bueno, dime, Fran. Pipi, luego nos tiene que saludar a Andreina, ¿eh? Es que Andreina está haciendo los deberes con el niño. Ya, bueno, pero que nos mande un saludo. Es que lo está pidiendo todo el mundo en el chat, Pipi. Pero escucha, escucha, antes de eso, antes de eso. A ver, es que... Te voy a hablar un poquito de Operación Deluxe, que tú ya conoces algo, ¿no? Porque ya hemos hablado por privado. No, dime que Kiko niega algo que ha visto el viernes, pero que lo niega de una forma miserable. O sea, y yo digo, ¿cómo es posible que niegues lo que viste el viernes? Y entonces el tío dice que no, que te lo estás inventando, o sea, cambia la historia. Y entonces cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué te digo? Que puedo contigo, contigo y con todos. Y es cuando Jimmy Jiménez Tarrón empieza a insultarme, que soy un cornudo, que no puedo con mis cuernos, que voy llorando como una plañidera y tal. Y ahí se produce una situación de tensión. Lo echan del plató, lo echan del plató y... Y acaba en juicio, que estamos viendo la noticia, que ganaste una batalla judicial a Jimmy, que es muy interesante. Que esto no se ha publicado en Salome, es de esas condenas que no se publican. Porque tú quedaste como el malo, como el que echaron porque agredió o intentó agredir a Jimmy. Y al final justicia te dio la razón a ti, Jimmy sigue en Salome y tú estás ahí. Vamos a contar la verdad. A mí no me echan por eso. Cuando se produce el enfrentamiento, que además no hubo pelea, sino simplemente hubo un forcejeo. Un forcejeo, no hubo pelea, un forcejeo. Lo que ellos se lo hicieron, que fue una pelea y le vendieron como una pelea. Lo vendió Jimmy Jiménez Arnault como una pelea porque se rompió el tendón de Aquiles. Porque hizo un gesto que se rompió el tendón de Aquiles. Él solo, él solo se rompió el tendón de Aquiles. Y fue a la noria y fue vendiendo una historia que acabó de hacerse la cárcel. No hubo pelea, hubo un forcejeo de nada, de un minuto. Es más, Kiko Hernández dice que nos separó. Y aparece que el vídeo, con una libreta en la mano y con algo en la otra mano. ¿Cómo separas tú a dos tíos de una pelea con un objeto en la mano y con otro objeto en la otra mano? Con los codos, con los... O sea, hay que ser muy mentiroso. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Y el caso es que me suben a la planta noble y me dicen, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto y tal. Dice, mira, estamos muy contentos con Miriam y contigo, mujeres, hombres y viceversa. ¿A ti te interesa seguir en Sálvame en estas circunstancias? Y yo le dije a Leonardo Baltanás, Leonardo Baltanás, dije, no, Leonardo. A mí en estas circunstancias... Dice, ¿quieres dejar Sálvame? Dice, sí, tengo contrato en vigor. Si se puede anular, pues me gustaría. No te preocupes. Llama y dice, Adrián, ¿puedes subir un momento? Adrián Madrid sube al despacho de Leonardo Baltanás. Dice, oye, ¿ha pasado esto en Sálvame? Sí, sí, lo sé, ¿cómo no lo voy a saber? Pipi dice que no tiene ningún problema en desvincularse de Sálvame. Por tu parte, ¿hay algún problema en rescindir el contrato? De aquí, ahora mismo, de mutuo acuerdo. Dice, por mi parte, lo que tú quieras. ¿Quieres que rescindamos el contrato? Y yo, si tú puedes hacer... Sí, rescindimos el contrato de una forma amable, sin ningún problema. Nadie me despidió. Me fui yo diciendo que no quería continuar y seguir mujeres, hombres y viceversa. Y mujeres, hombres y viceversa se convirtió en un auténtico éxito. Que luego, cuando se fue Miriam y Pipi, aquello se fue a tomar por el culo. Es que las separadas más vistas fueron las vuestras y eso no lo puede negar nadie. Están los datos ahí. Pipi, Pipi, Operación Deluxe. Operación Deluxe, ¿qué es Operación Deluxe? ¿Sabes que fuiste investigado? Ah, pues sí, eso me han dicho y eso me han comentado. De todas formas, estoy en contacto con un abogado que tiene todo el sumario de esta historia. Y evidentemente, si yo estoy en esa historia, pues voy a tomar una decisión que evidentemente me asesore las personas que saben. Yo, como soy un auténtico profano en la materia, no sé realmente hasta qué punto esto es delito, no es delito. Quiero informarme bien y si realmente me informan de que esto es motivo de poner una denuncia, evidentemente la voy a poner. ¿Me dejarás que te recomiende abogado? Pues evidentemente yo creo que es el mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso, escucha, Pipi, es que hay gente que está muy preocupada ante la idea de que de todos los famosos investigados, la gente no se está personando en el procedimiento, ¿no? Que es la fórmula a través de la acusación particular. Bueno, ¿podemos contar con que tú sí vas a personarte si hay motivo? Sí, claro, es que yo a mí esto me tiene en ascoas, me tiene, además, yo realmente he leído muchas cosas y quiero saber la verdad, pero quiero saber la verdad, averiguada por mí de forma personal. Porque ya hay 19, ¿no? Hay 19 personados ya, ya es oficial, de momento. Cuando veas el sumario, Pipi, serás consciente de que trabajabas en una empresa que realmente más que una empresa era una trama de corrupción generalizada a los que se investiga por organización criminal en este momento. Y para el que la Fiscalía está pidiendo cientos de años de prisión por todos los delitos cometidos entre los que te encuentras como sujeto pasivo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, me sorprende, pero te voy a decir una cosa, ya no me asusta nada. Es decir, estamos viendo tantas cosas, he visto lo del tema de Piqué, he visto el tema de lo de Rubiales, he visto cosas que realmente aquí la protección de datos es una cosa ya que no sé dónde está la ley, ni realmente dónde está nada. Es decir, yo ya, realmente, ya no me sorprende. Toda persona famosa que fuera de interés se ha investigado, está claro que... Tengo una curiosidad, Pipi, porque tú has firmado varios contratos con la fábrica de la tele. En algún momento, Pipi, cuando tú firmabas los contratos con la fábrica de la tele, porque estuviste trabajando para ellos durante un tiempo, ¿tú permitías que se te grabara durante la publicidad tus conversaciones? Es que yo ni me enteraba si me grababa o no. Yo nunca he dado permiso para nada. Yo si me han grabado, si me han grabado no me he enterado. Pero, ¿tú recordas los contratos que firmaste? Joder, si yo he estado en... Damos una cuenta. Yo he sido el primer personaje, el primer personaje que se sienta en la primera silla, a primera hora, cuando se inaugura el de luz. No sé si era viernes o sábado, creo que era viernes. No recuerdo si era... Era viernes, era viernes. Era un viernes, Pipi, lo recuerdo perfectamente. Hablando, hablando precisamente del asunto de Jimmy Jiménez Ardao, del conflicto y de la confrontación con Jimmy Jiménez Ardao. Yo fui el personaje, el primer personaje que estrenó, que estrenó el programa de luz. El de luz. Sí, sí, totalmente. Pues el primer personaje que se sentó en la primera silla del de luz fui yo. Y tú, como persona que inauguró los deluxes, como persona que estuvo en las primeras temporadas de Salme, que vivió un poco el comienzo, un poco como Toño Sanchis, que lo rememoramos otro día, ¿tú cómo ves ahora el declive absoluto que hoy mismo se ha roto Belén Esteban el peroné y la tibia y lo han transmitido en directo como si no hubiese mañana porque están desesperados por la audiencia? ¿Cómo lo vive una persona como tú que ha dado tantas cuotas? ¿Me estás hablando en serio que se ha roto la tibia y el peroné? Le han agarrado una barra, la han puesto sin colchoneta de abajo, se ha caído una prueba de tipos supervivientes y se ha roto la tibia y el peroné en directo. Lejos de cortar, le han puesto zoom a la cara llorando. Han grabado cómo sufría en la publicidad y lo han puesto hasta por internet. Y ellos están haciendo ahora mismo caja de todo. Y, por supuesto, intentaron llamarla en directo y está enfadadísima porque, vamos, ha sido humillante para ella que la han grabado hasta como yo la va pidiendo que llamaran a su marido. Se ha roto la tibia y el peroné en directo y, encima, ha sido por negligencia, por no poner ahí, no sé, algo para amortiguar la caída. Mira que yo con Belén las he tenido tiesas, pero lo único que le deseo es que se recupere pronto porque una rotura de tibia y el peroné es dolorísima. Y, además, por su constitución, lo va a pasar fatal. Lo va a pasar fatal. Si encima se han regodeado en grabarle y en exhibirlo y todo eso, tiene mala ley. Yo no sé si esto acabará con ella fuera. Lo que no sé, el grado también de dignidad que ella tendrá y aguantará esta situación. Pero siento que haya pasado eso. Espero que se recupere pronto y para mí eso es bueno. Pero lo que sí está claro es que ya no sabemos. Yo creo que quieren asesinar en directo ya. Pipi, tienes que cenar, pero nos tienes que hacer una promesa. Tienes que volver. ¿Sí? Tienes que volver al canal de Juanjo porque tenemos que hacernos un día unas risas, pero grandes, grandes, grandes. Pero una cosa, antes de que se marche, Pipi, ahora mismo estás triunfando en diferentes programas porque después de todo lo que hemos hablado, fuiste a Punto Radio, de Punto Radio fuiste con Pedrerol al Chininguito, vamos, porque tuvo muchos nombres, pero bueno, al Chininguito de Jugones, acabaste ahí. Estás triunfando en Radiomarca, estás triunfando en OK Diario, estás triunfando en muchos sitios ahora mismo. Estás triunfando en todas partes. Tienes la palabra triunfo con la palabra curro. Estoy currando. Estoy currando. Y triunfando. No, en el sentido de tú mismo confías en ti, has hecho que la felicidad dependa de ti mismo y ahí estás dándolo todo a pesar de todos los boicots que has vivido. Yo soy un obrero de la información. Yo lo que hago es salvar mi día a día. Yo voy a currar tanto el Chininguito como OK Diario, como la de Marca, como el Movistar, que ahora no tengo el programa definido porque por la pandemia quitarlo de más y más liga, pero espero recuperarlo. Es decir, yo voy a los sitios que voy a trabajar, voy con la libertad y a darlo absolutamente todo porque con mis errores y con mis equivocaciones, también con mis aciertos, lo que quiero es que la gente que nos ve, el público que está pendiente de lo que decimos, que por lo menos sea un referente positivo. Me gusta sumar en la vida, que pueda sumar, que pueda entregar algo que realmente merece la pena. Siendo un ser imperfecto como soy, pero que me perdonen mis imperfecciones, pero también que me valoren lo que realmente doy de todo corazón y a pecho descubierto. Que me valoren eso también. Pipi, eres mucho más grande como persona todavía que como profesional. Dile a Andrina que nos salude y te dejamos cenar. Francisco es la picardía que a mí me falta, en plan, vale, es que está... Esto es un momentazo, Juanjo, es un momentazo que no ha pasado nunca en ningún canal de televisión. Esto es un momentazo porque es que... A ver, este canal de YouTube es lo que tiene. Este canal es totalmente sin guión. Pero esto es magia porque yo estoy siguiendo el chat. Ya sé que tú no puedes porque estás atento a la entrevista, ¿no? Yo estoy siguiendo... Y lo está petando, Pipi, ¿eh? Lo está petando. Es que es un tipo de verdad tan excepcional que en otro momento, otro día, porque ya llevamos una hora larga con él. Mira, Pipi. Esta hora no tienes... Dice que ahora no, que no se puede... No pasa nada. Tengo aquí una foto. Esta es ella, ¿no? Sí, sí. Bueno, Andreina, te mandamos un beso enorme, Andreina, que lo sepas. Y Pipi, a ti un abrazo. Ya charlamos tú y yo fuera parte, como dicen en Castilla. Otro día. Por supuesto, encantado de hablar con un asturiano. Dí, dí, Pipi. Como dicen los catalanes, hay más días que no organiza. Que digo que Andreina sí que es guapa, porque dicen de otras que son guapas y luego no son tan guapas. Luego es todo filtros y todo rollo, ¿no? Pero quitarte... Bueno, no hay que quitarte la etiqueta de vividor, porque vividor, en tu caso, es que vives. No es vividor de lo negativo, es vividor de lo positivo, ¿no? Pongo la etiqueta de vividor. Soy vividor porque valoro la vida. Soy vividor porque me gusta la vida. Soy vividor porque me gusta participar de la vida. Soy vividor porque agradezco a la vida que todavía me tenga vivo. Y voy a ser vividor hasta el día que me muera. ¿Sabes por qué? Porque lo más bonito es levantarse por la mañana y decirle adiós. Muchas gracias por dejarme respirar toda la vida. Pues mira, pues muchas gracias, Pipi, por dejarnos entrar en tu casa, literalmente. Y gracias por este momento que nos ha gustado a todos, porque nos encanta todo esto de saber los secretos detrás de las cámaras y de la tele. Y, no sé, pues ha sido un orgullo tenerte en el canal, de verdad. Un abrazo, un abrazo, Pichón. Eres muy grande, tío. Bueno, pues gracias por el piropo, pero ya sabes que ya soy muy mayor y, como decía García, el piropo es debilita. Y, en mi caso, te voy a decir una cosa. Lo que más me gusta es tener gente como vosotros, que viene de cara, que viene con lealtad. Y me gusta la gente que es positiva, que suma. Y no me gustan los traidores. Los traidores suelen acabar, pues, donde suele acabar la basura. Y no tenemos nada más que decir. Yo te dijera de traidores. Yo también tengo en mi mundo, ¿eh? No te creas tú que... He pasado un trato muy agradable. He dicho lo que pienso, lo que he vivido, sin tapujos y, sobre todo, a pecho descubierto. Porque, realmente, repito, yo en la vida no tengo cadáveres. Yo siempre he sido un buen compañero, he sido un buen amigo, he sido una persona que, bueno, me han puesto de drogadicto, de borracho, de no sé cuánto. Ni fumo, ni bebo, ni me borracho. Pero, bueno, es lo que hay, no pasa nada. No quiero convencer a nadie. ¿Sabes a quién tengo que convencer? A mí. Que yo sé perfectamente cómo es mi vida y cómo la desarrollo. Y nada, tengo nada más. Pues, muchas gracias. Teníamos audios ahí preparados, pero, bueno, ya les pondremos otro día. Abrazo. ¡Ahí va, qué bueno! Ese es el momento. Andreina, un beso. Un beso, un beso para ella. Muchas gracias por pasar, ¿eh? Ay, me encanta, Andreina, me encanta. Muchas gracias. Es que este Francisco lo consigue todo, ¿eh? Muchas gracias de corazón. Pero, Pipi, falta el beso tuyo, Andreina, delante de todos. Ahora. Ahora. Oye, ¿qué tenéis un bar o algo así en Avilés? No, escúchame. Me llevan como por la senda recta, 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 que no me desvío ni cinco centímetros a la izquierda ni cinco centímetros a la derecha. Bueno, es que a ti si te dejan suelto te pierdes, Pipi, ¿eh? ¿Eh? Que a ti si te dejan suelto te pierdes. O sea, que haces bien, Andreina, en llevarlo controlado. Te pierdes. Este es un... Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Pipi. Ya nos vemos otro día, ¿vale? Gracias a los dos.